¿Qué pasó? Esperáme, esperáme que aquí voy por abajo yo también ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Yo me estaba metiendo esto y yo vi una perrada que... ¡Ay, ya! Yo soy tan atrevida pero en eso me pone tan difícil Pero fíjate que... Yo soy atrevida para todo Diablo, yo lo grabame que yo me quiero a pie No, no, diablo La cara, la cara de Alejandro Pero mira Mira, diablo, aquí no se siente como allá ¿Cómo? Allá arriba se siente más Allá arriba se siente, arriba va Ahí va que abajo se siente abajo Dale me yo a la vez si quiero ver Es que grate, yo soy atrevida y todas las cosas Pero estas cosas, yo les tengo un par ¿Por qué, vos? Porque yo veo películas y veo cómo pasan accidentes en estas cosas Pero ahorita, ahorita no pasa nada O sea... Bailaste que te pasara como destino final ¡Ay, no! ¡Cállate! ¡Cállate! No, es que... Ya sin nada vas a creer ¡Apéllese! ¡Cállate! Quiero... Allá abajo Es que una bicha puro hombre, mi ¡Ay, no! Esa esquina tenés cuidado que se deslizan, vos ¿Cuál es? ¡Ay, no! Esa... ¡Ves si me voy a bajar con la china! ¡Cállate! ¡Cállate! No, ajá, es cierto Aquí lo que tenés que hacer es lo siguiente Primero, los brazos, fuerza Lo más necesario para vos, la fuerza en los brazos Así como has demostrado los retos Ajá Es que eso, porque si te deslizan los pies Vos tenés que quedar con las manos ¿Cómo no vas a tener miedo? Mira las nubes que van allá Amarré molesto en la cintura Ajá Y que vaya bajando ¡Es cierto! Si Bessy Si Bessy Esa es verdad Si Bessy cae con todo y lazo Si No No, ese es bueno de verdad La va teniendo usted Bajá, abarlo Mira Bessy, te voy a enseñar Bessy Mira Primero los brazos, fuerza Luego te agarrás de uno y te soltás del otro No, no Luego empezás a bajar, mira Pero con una seguridad y tranquilamente Si te podías agarrar de estos que vienen para así, horizontal Mejor todavía, porque aquí tenés más seguridad Bessy Y luego empezás a bajar No, no puedo No, no puedo Está tan flojo, tenés cuidado ¡Mamá, ya! Que están flojos, te digo Bessy, Bessy Es que es por las escaleras, por ese espacio, no ¿Ves? Y si quieres estar un poquito segura, te metes aquí en la baña adentro No te relajas ¡Mamá! Tienes que agarrar una dicha... ¿No lo agarre de fuego? No lo agarre de fuego ¿Estás bajando de fuego, pues? Yo quiero de fuego ¿No sabes? ¿Por qué crees que me baje ligero, coño? No, diablo, no te baje Es que yo aquí voy a la partida porque quiero estar grabando ¡Ay, no! Tu reacción ¡Pirate, quitate! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Jajaja! ¿Usted cree que yo voy a...? ¡Quítate! Es peligroso Sí, esto es peligroso estar jugando de esa manera Bessy, no juguete esa manera ¡No, Bessy! Ya quiero estar en el suelo ¡Jajaja! ¡Tirate ahí solo! ¡A ver! ¡Ponetelo! ¡Ponetelo! ¡Ponetelo, Bessy! Pásate por ahí ¡No, Bessy! Puedes bajar por la vía de atrás ¡Sí! ¡Ya, Bessy! No, Bessy, Bessy Así si caes, baja caes dando blanco ¡Ajá! ¡Bero vea yo que... ¡Pas malo! ¡No te muevas! ¡Pérate vea! ¡¡Agarrate bien porque voy para abajo ¡¡No! A la parte tuya! ¡Ves, VESI! yo quiero también yo te voy a grabar ay don john apurate pues diablo espérate que te voy a grabar besi así no se va así no es dale besi vos podes dale besi dale besi vos podes besi no ya no aguanto ya voy sudando mucho dale besi ya no ya no besi ya vas bajando un pasito más ya no aguanto ya voy temblando si hombre vaya bien todavía no te falta hay unos poquitos más te creo que tienes miedo si besas el suelo ya estás en tierra hace como briso de polón ¿qué dices? tierra cemento piedra piedra no tierra piedra y cemento allá allá beso quiero ver si da el beso tierra vos crezca no yo estaba viendo a este el bañil meando ahí yo estaba viendo a este el bañil meando ahí desde donde estamos se recuerda que tenía un sombrero se recuerda que tenía un sombrero no lo vas a caer lo dejaste lo dejaste si sos pasmado hoy te va a tocar le va a tocar subirse otra vez de nuevo para ay no buenas buenas siempre seguimos con el tour hola cuñado salud cuñado él es hermano de julio miren él es mi cuñado favorito ajá es cierto ajá es cierto el niño chiquito pues dígame entonces sigamos con el tour vaya ajá eso fue esto nomás al comienzo porque venimos de arriba para abajo ajá es cierto al comienzo nada más o sea empezamos de y el diablo dejó allá arriba al volar el sombrero cree que no va a subir no, no ha creado si va a tocar subir va a subir allá anda subido subiendo subiendo estaba fue la cama como está aquí de polvo ahora vamos a regalos si porque está muy 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 grande la capa estaba pasando la porqueta ah con razón ah pues si primero empezamos por lo más importante que va a ser donde va a estar la tarima el pulpo el escenario el focac de aquí mire que muy mira de bonito ok quítate diablo todo ahí va a estar la tarima las gradas todavía mi tribuena eso de ida ah si se puede pero ahorita lo voy a dar así porque son las gradas pintó de blanco para que se distingue que hay gradas porque antes que estaba uno solo se miraba como que no había como que no había como que era un solo muro incluso cuando lo viste le tiene que dar otro color si no le va a pasar lo mismo puede ser otro color cabal como un color grío negro 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 ah si del rojo ah si pero no la cisa quizás no sé que también viera la cisa ah la piedra la piedra así de rojo se mirara chivo eso si es cierto eso como todo en una carroza pero si va si va a estar bien chivo ese día imagina todo aquí llenísimo de gente cama aplaudiendo todo y lo más impresionante que vamos a cantar en frente de nueve mil diez mil personas camarada yo esta semana la he sentido tan larga cortita yo también yo también cortita porque uno trabaja duro porque o sea no se siente ajá es cierto igual yo cuando me lo lo que te iba a alcanzar el tiempo para hacer allá también que pasó pues que pasó pues chepe ponga la lana chepe con el pico dale chepe con el pico con el pico chepe una colmena o sea que la podemos sacar si no la reina aquí va la reina hola que trabajador si es cierto se mira bonito y aquí que va a hacer cama aquí va a ser como a eso tal vez no hay acá al poste a cama mi respeto para él no descansa nada 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 como el diablo es otra palabra como de re huevonazo que solo la paja le gusta venir a hacer seguramente es que miren que es bien es bien trabajador hola como estamos sudando o va el asista sudando con todos los powers mi respeto no en serio ya fue mi respeto te gusta trabajar y creo que nos ha venido a dar el ejemplo de como estos bichos tienen que trabajar y ser así disciplinados y ser como el diablo que el diablo un gran re huevonazo no miren miren ahí está su papá cama hola como está hola excelente que bonito eso así me gusta cama él le gusta la canción que voy a cantar tan grande él me dijo que la cantara me dijo que era una de sus favoritas eso me gusta me llega como unas palmeritas en una esquina de esa casa aquí ven esta fue de esa grande miren no hace el frente de allá pero aquí siempre deberíamos ser bonito como aquí pasan los carros porque acuérdese que es blanco y lo blanco con el verde se queda más llamativo es cierto ahí vean si se mira bonito o unas macetas así en la esquina venimos a ayudarle también eso chiquitín huela uy aquí hay tierra dándole con todos también los trabajadores albañiles todo no ha preguntado nada a su papá del evento o sea no le ha dicho mira hijo algo así no es que desde el principio estaba contento emocionado es cierto bien motivado y no tiene que se llegue ese día huela él va a estar en las primeras filas ajá en las primeras dijo él acuérdate que él es una de las buenas por las cuales está haciendo este curso es cierto también para darle gracias a Dios porque Dios le regaló le dio milagros así es cierto sin oxígeno trabajadores los doctores decían que él no iba a poder estar previamente ni un mundo sin oxígeno es cierto miren que bonito es cierto mira el gordito el gordito el exquisita ah si él como era antes y él se hizo cristiano y mira como ha cambiado porque muchos dicen que él ha cambiado un montón es cierto él se ve más feliz o sea más contento ajá pero miren qué bonito es aquí huela no, ya hemos venido a recorrerlo así ajá a recorrerlo así así no miren aquí están regando los bichos o sea que está está regadito huela hay tanto polvo guay es que bonito se ve cama ay 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 no yo ni no yo ni que rube ahí está acá huela ahí te va a estar esperando ahí se metió que cholo metele la mano Si estaba cholo Si lo vimos Si estaba cholo Pero miren Esto es una chulada Imagínense que cuando ya hace el montón de buses Parqueados aquí Más de 100 buses Y alumbrado en la noche Carros particulares Microbuses, camiones De todo Aquí va a haber de todo Y todos dicen, no, pero esto no le va a alcanzar Así decían